¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Cris, mola reclutando gente para la cafetera. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Seth Nom? ¿Qué tal señorita Dallas? Flapsy, ¿cómo estáis? Manu, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese martes? Ojo, ojo eh, mirad a que he llegado bastante, diría bastante puntual eh, diría ya estáis hablando de comida, ¿cómo puede ser que ya estáis hablando de comida? Por favor, que este directo dura demasiado para mis ganas de comer, ya os lo digo eh, no puede ser. ¿Qué tal Cris, mola? Bueno Cris, mola viene, va a venir a Madrid, yo no estoy ese, creo, creo eh, igual me hacen currar y el día me quedo, pero creo que ese viernes no estoy en Madrid eh, pero oye, quien quiera desvirtualizar a Cris, mola eh, Néstor de Descifrando la Guerra, guiño, guiño, bastante puntual, 10 minutos tarde, 10 minutos tarde está dentro de lo tolerable, diría yo. Eh, ¿qué tal a todos y a todas? Bueno, bienvenidos, bienvenidas hasta el coño de, para los que acabáis de caer aquí, no sabéis qué es esto, yo soy Marina Lobo, esto es el programa de humor, de actualidad, de terapia, de Spanish Revolution, eh, señorita de las dice Marina, quiero ligarme a que qué, ayúdame que lo voy a hacer, eh, no sé, eh, seguro, quiero decir, seguro, eh, no sé si es, no sé si es buena idea eh, es un señor muy mayor ya, eh, está, está, está insoportable, eh, ya, eh, tiene mal humor, ya, tiene mal humor de señor mayor, señorita Dallas, no, no sé, no lo veo, no lo veo, oye, si tú quieres, yo, si quieres, le traslado la propuesta, eh, hoy cuando le vea, pero vamos, eh, yo en principio, eh, no sé qué decirte. Manu dice, tengo una duda existencial, ¿qué Marina Lobo presenta ayer hasta el coño de? La periodista, la becaria, la enfermera, la científica, la peor, si algún día tienes dudas sobre eso, te diré, la peor, eh, la peor es la que presenta. Mmm, ojo, eh, Crismola aquí, Crismola reclutando, por cierto, creo que ya hay Discord, eh, de Spanish Revolution, ojo, eh, creo que ya tenemos Discord de este canal, no sé si os lo habrán pasado ya por aquí o no, eh, si no, eh, os lo pasarán los próximos días, porque ya por fin, eh, tenemos Discord, yo no sé cómo funciona, eh, Crismola, me lo va a tener que explicar, porque no entiendo nada, o sea, sé que es un chat, eh, ok, hasta ahí todo guay, que se pueden hacer grupos como todo bien, ahora no sé, no sé muy bien, eh, cómo va la cosa, no sé cómo va la cosa, ya os lo digo, yo me meteré ahí, me descargaré Discord y entraré a ver, a ver qué se cuece, a ver qué habláis a mis espaldas, bueno, a mis espaldas no, porque yo voy a estar ahí. Eh, dile dos cosas, rock and roll y Jack Daniels, vale, señorita Dalas, yo le he trazado la propuesta, es un foro moderno, Marina, qué cabrones, oye, que yo todavía soy joven, eh, que soy millennial, eh, es terrible esto de ser millennial, eh, llevar hablando de la crisis millennial, desde que empezaste a ser millennial, y ver qué pasan los años, sigues siendo millennial, y sigues teniendo lo malo de ser millennial, eh, porque no, no, no tienes nada, has sufrido toda la crisis, no vas a tener nunca, empiezas ya a asumir que nunca vas a tener dinero para comprarte un piso, empiezas a asumir que nunca vas a poder ahorrar más de 3.000 euros, eh, y aún así tienes que asumir a la vez que ya no eres tan joven, yo soy del 92, del 92, todavía no he cumplido los 30, todavía no he cumplido los 30, los cumplo a finales de junio, estáis todos invitados a mi cumpleaños, eh, voy a hacer un, mi último cumpleaños, porque ya yo creo que a partir de los 30 ya no los voy a celebrar, o sea, como que me voy a pegar el megafiestón a los 30, y ya está, y después de eso, nada, después de eso ya me voy a dedicar a la vida contemplativa desde el sofá de mi casa y a llorar porque no he conseguido nada de lo que me había propuesto, vamos de fiesta y de Crismola, como se nota que es valenciana Crismola, eh, ahí está, y a todos apunta, eh, que joven, te echaba más años, hombre, por favor, hombre, mira que cutis, eh, Manu, que coño me estás contando, como que más, si parece que tengo 20, eh, soy como esa gente de Masterchef, yo no sé si veis Masterchef, eh, esa peña que evidentemente tiene más de 45 años, evidentemente, y pone, eh, Marta, 22, que es como, 22, 22, ¿dónde? O sea, es que me flipa esa mierda, porque es como que vemos ahí rótulos que dices, eh, a ver, además hay una hora, hay una chica que se llama Teresa, que parece hiper mayor, y de repente pone, eh, no sé si son 20 y algo, 20 y algo, rentista, de profesión, no puedes tener 20 y algo y ser rentista, o sea, una de las dos cosas, ya me parece lamentable que te pongas rentista como, eh, cargo, o sea, como cargo, que te pongas rentista, me parece terrible, pero que encima me digas que tienes 20 y tantos, que evidentemente, yo creo que no los tienes, y que encima digas que eres rentista con 20 y tantos, hombre, no nos toméis el pelo, por favor, no nos toméis el pelo, yo no creo que esté hecho a polvo, yo creo que está bien para su edad, pero que no es la edad que dice tener, esa que pone en el rótulo, que de hecho, en Masterchef, no sé, pero, eh, sí que han pillado en diversos programas de televisión, a peña que no tiene esa edad, porque luego ha ido a otro programa, y ha puesto otra edad diferente, que no tenía nada que ver, eh, me acuerdo una de First Age, que fue a un programa, y puso como, eh, imagínate, María, 28, y luego fue, cinco años después, a, mmm, un programa de estos, de, no, no la isla de las tentaciones, uno, más cutre de estos de un canal, mmm, el número 24, en la televisión, y ponía que tenía 25, es como, evidentemente, no, ni tenía 28 entonces, ni tiene 25 ahora, o sea, es que claro, claro, yo el año que viene, ya me empiezo a bajar la edad, ¿os dais cuenta ahí, Daniel, de que siempre se dice de alguien, te echaba más años, o pareces más joven, y nadie dice, pues tienes la edad que aparentas, es verdad, Daniel, es verdad, eh, yo, creo que tengo la edad que aparento, sinceramente, yo, eh, me veo, y digo, muy claro, ¿qué edad aparenta?, podemos entrar aquí, en un debate filosófico, ¿qué es tener la edad que se aparenta?, porque, evidentemente, tú lo comparas contigo, y con tus amigas, es que tenéis la misma edad, pero eso no quiere decir que esa persona tenga la edad que aparenta, es decir, ¿por qué la edad que aparenta es la tuya y de tu entorno, y no la de su entorno, por ejemplo, que igual es completamente diferente? Ojo el debate, eh, aquí, eh, debate filosófico de las 12 y 48 del 3 de mayo, este año cambias de prefijo, sí, no me lo recuerdas, por favor, que me estoy deprimiendo, mira que a mí me gustan los cumpleaños, eh, y que siempre he dicho, guau, los 30, qué bien, voy a montar una fiesta con todas mis amigas, no sé qué, pero ahora, claro, se acerca y digo, ya, y después de los 30, qué gracia tiene cumplir años, o sea, porque los 30 es un momento, ¿no?, de, guau, de típico montar fiestón, ¿no?, es un poco como los 18, los 30, pero después de eso, no hay una edad a la que montes un fiestón, ¿no?, los 40, los 50, ¿no?, porque además ya la mayor parte de tus amigos y amigas ya están casados con hijos, ya no van a tu fiesta, es como el último gran fiestón con toda tu gente, ¿no?, y ahora me estoy deprimiendo muchísimo después de esto, señorita Dalas dice yo 35 y aparento 25, ahí estamos, ahí estamos, igual, yo tengo 29 y aparento 19, señorita Dalas también, oye, quería hablar, ya sabéis que en este programa nos gusta empezar, aparte de cotilleando, diciendo de qué estamos hasta el coño hoy, ¿vale?, de qué estamos hasta el coño, os invito a que os desahoguéis por el chat, de qué estáis hasta el coño, en plan, de mi jefe, de trabajar, de la lluvia, de que no haya vacaciones, etcétera, yo hoy estoy hasta el coño ya del tema Pegasus, es decir, no puedo asimilar más información del tema Pegasus, no me interesa ya, es decir, la cosa se ha enrevesado tanto que ya me da igual, o sea, ya ahora mismo, a no ser que todo esto se solucione con que haya sido el rey el que ha espiado o que haya sido el pequeño Nicolás, no me interesa, nada me va a sorprender, ¿sabéis lo que os digo? O sea, tiene que saldarse con algo muy raro, tiene que dar un giro de guión apocalíptico para que yo diga, wow, ¿sabes? Y de un respingo, porque claro, ahora mismo puede ser cualquier persona, es decir, ahora mismo puede ser cualquier persona, cualquier estado, cualquier organización, el propio CNI trabajando para, yo que sé, puede ser el gobierno de Marruecos, puede haber sido un espionaje, un agente, otro espionaje, otra gente, es decir, puede haber sido el espionaje a los independentistas catalanes, el gobierno, y el espionaje a Pedro Sánchez del gobierno de Marruecos, y el espionaje a Margarita Robles, puto Estados Unidos, ¿me entiendes? Pero yo lo cierto es que estoy hasta el coño, y que lo que denota todo esto, desde luego, es lo mal preparados que estamos, o sea, no solo en España, porque es verdad que hoy han salido informaciones de que hay otros líderes europeos, como Boris Johnson y como Macron, que también han sido espiados, que también te digo, yo a Boris Johnson también querría leer sus whatsapps a las 5 de la mañana, no me extraña que hayan espiado a ese señor, porque a saber los vídeos de fiestas que tiene ahí, en ese móvil guardado, Boris Johnson, no tan interesante, me parece, por ejemplo, Macron, Macron me parece un bluff, sinceramente, señorita Dallas dice, estoy hasta el coño de ser pobre pero honrada, ay, como te entiendo, yo soy autónoma, y creo que soy la única persona que no cobra dinero en México, o sea, quiero decir, debo ser la única autónoma, bueno, la única no, porque hay muchos, pero soy la autónoma pringada, o sea, pago más de lo que gano, es como, es surrealista, estoy hasta el coño de ser autónoma, pero eso todos los días, hoy estoy hasta el coño de Pegasus, y por eso, si vosotros y vosotras también estoy hasta el coño, os estáis hasta el coño del temita, porque están todo el rato con el temita, en la televisión, en la radio, en la prensa, da igual, no se puede desconectar del puto Pegasus, y no nos interesa ya absolutamente nada, porque ya partimos de la base de que nadie va a decir la verdad, hoy os resumo las actualizaciones en nada, en diez minutos os he resumido toda la actualidad de Pegasus, diré, Jorge, pues ya verás la subida que planean los autónomos, ya no me digas nada, que llevo llorando por los tramos de escribar desde que los anuncié la primera vez, ¿te sobra mes a final de sueldo? Eso, por desgracia, pasa demasiado, joder, que si me sobra, me sobra medio mes, yo a mitad de mes ya, ya digo, joder, a ver si llega el mes que viene, vale, vamos a repasar un poco las últimas informaciones sobre el tema de Pegasus, de manera light, vale, para que nos enteremos todos y todas, incluida yo que llevo toda la mañana viendo noticias de esto, y estoy ya saturadísima, a ver, vamos a noticias, una de las principales noticias de hoy es que la exministra González Laya, también fue espiada durante la crisis con Marruecos, el ataque contra el teléfono móvil de la ex titular de exteriores fue confirmado por el CNI en mayo de 2021, según el país, varias cosas, ya sabéis que ayer, para los y las que estuvisteis de fiesta, cabrones, no haber librado, que luego no os enteréis de lo que pasaba con Pegasus, ayer salió Bolaños a contar que se habían dado cuenta de que también habían espiado a miembros del gobierno, como Pedro Sánchez o Margarita Robles, vale, que diréis, estrategia, sí, no, pues no lo podemos saber, porque como aquí nadie dice nada, desde luego, es justo, muy oportuno, ¿no?, como que después de todo, toda la movida que ha habido con los independentistas, que tuvimos aquí, por cierto, la semana pasada, Bildu, contándonos todo, cómo se enteraron del espionaje, por qué las explicaciones del gobierno son insuficientes, qué debería hacer el gobierno para remediar esto, etc., aparte de, aparte de todo eso, ¿no?, hoy hemos sabido esto, que la exministra González Laya también fue espiada, que dices, claro, ahora el gobierno está resacando toda esta información para que, digamos, aclaro, pues al final, como generalizar el espionaje, decir, bueno, no les ha pasado solo a los independentistas, a nosotros también nos ha pasado, a Boris Johnson y a Macron también, y como normalizar el espionaje, que es una cosa que para mí nunca se debería normalizar, porque creo que si algo se puede deducir de eso, es que evidentemente nuestra seguridad nacional no está funcionando bien cuando se puede espiar tan fácilmente a un presidente del gobierno, cuando no se ponen medios, y luego ya veremos quién tiene la responsabilidad ahí, porque una cosa es que el gobierno, que es gravísimo, haya espiado, o sea, haya contratado un espionaje del CNI a los independentistas, y otra cosa es que encima, o sea, que algo, un otro país haya espiado al presidente del gobierno de España, que eso me parece gravísimo, y me parece gravísimo que haya empresas que sacan dinero de eso, que al final creo que son asuntos diplomáticos y asuntos internacionales en los que creo que debería haber como un límite, ¿no?, para esas empresas de espionaje. Una cosa es que te contrate el gobierno para gestionar una crisis de tu propio gobierno, y no hablo del tema de los independentistas, que me parece terrible, pero imaginaos una banda terrorista, lo que sea, y otra cosa es que un país contraté los servicios de una empresa para espiar a un presidente del gobierno de otro país que no supone ningún riesgo para ti, es decir, no estamos en una guerra, porque yo entendería que ahora mismo, evidentemente, Rusia y Ucrania se espiaran, porque están en guerra, ¿no?, pero en una situación de normalidad, aunque haya habido conflictos, porque luego veremos en qué momento se produjeron esos espionajes, que fue mitad de una crisis con Marruecos, me parece impresionante. Entonces, hoy hemos sabido esto, que la exministra González Laya también fue espiada durante la crisis con Marruecos, que diréis, bueno, aquí le importa ahora de repente González Laya, pero es que además lo gordo aquí es que esta información se sabe desde el año pasado y no lo han sacado, lo cual, pues, claro que nos lleva a ser unos malpensados, si queréis decirlo así, es decir, claro, lo han sacado ahora, porque ahora les viene muy bien para lavarse la carita por todo lo que ha ocurrido, pero es que una cosa no quita a la otra, es decir, que hayan espiado a miembros de tu gobierno, más, si encima ha sido desde otro estado, desde el gobierno de otro país, no te quita a ti la responsabilidad de haber podido ordenar, como se ha planteado en algún momento, un espionaje a adversarios políticos de tu propio país, es que es muy fuerte, o sea, es que nada justifica, entonces la sensación es un poco como que están bombardeando con informaciones que a ellos les dejan bien para quitarse un poco lastre, porque no olvidemos que Margarita Robles dijo en sede parlamentaria como que, bueno, que estaba en parte justificado espiar a tus adversarios políticos, cuando si nos ponemos así, abrimos una veda muy peligrosa. Catsano dice, última hora, PSOE y PP vetan la investigación sobre espionaje en el Congreso, pero Sánchez deberá comparecer. A ver, que voy al diario, un segundito. Voy al diario, a ver. Gracias, Catsano, por esa última hora. PSOE y PP vetan la investigación sobre el espionaje en el Congreso, pero Sánchez deberá comparecer. Vale, ya sabéis que han pedido comisión de investigación varios grupos parlamentarios, entre ellos, aparte de los independentistas afectados por los espionajes, también está Unidas Podemos, Más País, PNV creo que también está, y el Partido Popular estaba en duda, ¿no? No se sabía qué iba a decir, si iba a apoyar esa comisión de investigación o iba a votar en contra de esa comisión de investigación. De hecho, ayer lo que dijo Feijó fue que ellos iban a estar al lado del gobierno, si es que había habido un espionaje contra los miembros del gobierno, pero que, desde luego, era una casualidad no menor que justo los espionajes contra Pedro Sánchez y Margarita Rodríguez hubieran salido ayer después de todo el lío que han tenido con los partidos independentistas y su espionaje. Claro, ¿cómo no va a votar el Partido Popular en contra de una comisión de investigación de espionaje? Si es que el espionaje lo inventaron ellos, o sea, si es que Pegasus lo compró el gobierno de Mariano Rajoy. Si alguien hay expertos en cloacas o en el Partido Popular, imagínate que votan a favor de una comisión de investigación y luego que Feijó está jugando esta doble baza de intentar en algunas situaciones acercarse, unas situaciones que tampoco le comprometen muchísimo, ¿no? Acercarse más o menos al PSOE para ver cómo respira Pedro Sánchez de cara a una posible gran coalición, depende de lo que ocurra en las siguientes elecciones, ¿no? Claro, por lo que sea lo que estáis diciendo, Partido Socialista y PP no le gustan mucho las comisiones de investigación, es que ¿cómo va a votar el Partido Popular a favor de una comisión de investigación sobre espionaje? Por favor, si han sido los mayores espías de este país, han venido del Partido Popular, del Partido Socialista también, evidentemente, son los partidos que más llevan en el poder, y recordemos que además la tradición del Partido Popular y la tradición del Partido Socialista se remonta a muchos años atrás y ha habido etapas en España en las que el espionaje se ha implementado muchísimo, por ejemplo, cuando la banda terrorista ETA actuaba en territorio español y hacía atentados en territorio español, ahí se importaron una serie de materiales para el espionaje y hay una tradición del espionaje en España que yo creo que se consolidó durante esos años y que evidentemente luego pues esas cosas se han utilizado para otros menesteres, ¿no? ¿Buah, te imaginas que son ellos? Claro, es que a mí ya me gustaría que diera un giro loquísimo esto, ¿sabes? Que pues eso, que de repente fuera, no sé, alguien del Partido, no tanto alguien del Partido Popular como el Rey, por ejemplo, me gustaría que fuera Juan Carlos, ¿sabes? Y ya todo esto saltará por los aires, eso me fliparía, o que fuera, yo qué sé, pues el pequeño Nicolás, alguien así como súper random. Yo, todo lo que no se resuelva así, decepción de esta trama de espionajes que tenemos en España, sinceramente. Más cositas, que quiero resumiros muy rápido antes de que venga Rubén Lobato, que viene hoy a hacer sección, y viene además luego David Pareja y queremos echar un ratito con él también. Más cosas que han pasado hoy respecto a Pegasus, la Unión Europea intenta neutralizar el sistema Pegasus, que dices, ¡a buenas horas, Unión Europea! Pero es lo que os digo, a mí me parece increíble que exista un sistema así, que sea, por lo que están contando estos días, tan fácil de instalar en un teléfono, que sea tan fácil entrar en el teléfono de un presidente del gobierno, que no estamos hablando de entrar en el teléfono de alguien debajo de casa, ¿sabes? De tu vecina, que ya sería grave, pero estamos hablando de toda la seguridad que rodea a los dispositivos móviles y los dispositivos electrónicos del gobierno, que haya un programa con el que sea tan sencillo entrar, ¿no? Soy número 8, ¿eh? Aroca, que ayer creo que ya, que creo que me llamaste... Alguien me llamó aquí número 7, número 8, número 8. Un respeto... Por lo menos, mantenedme el número, ¿eh? Que es lo único que se me respeta en ese programa. Y dice la noticia, la Eurocámara acelera a la comisión de investigación que trata de prohibir el programa de espionaje. Claro, es que a mí lo que me parece increíble es que no se le hayan puesto límites a un programa de espionaje o si incluso me apuras los sistemas informáticos y los software que tiene o que debería tener un presidente del gobierno o un miembro del gobierno de cualquier país sean susceptibles a que puedan al final pinchar su teléfono y meter Pegasus como en cualquier otro dispositivo. A mí eso me parece gravísimo y creo que ahí voy con la responsabilidad que deberíamos buscar probablemente incluso en empresas de espionaje y en legislación sobre estas cosas. Por cierto, gracias por esa reno de suscrízo de Valdés. Muchísimas gracias por esa reno. Vamos a terminar de repasar todo lo que ha ocurrido con Pegasus hoy. Vale, creo que tengo... Ah, sí, otra noticia. Ha sido que Bolaños ha estado hoy, en el Hoy por Hoy, hablando del tema Pegasus, que han sido 20 minutos de entrevista y no ha dicho absolutamente nada. Os voy a poner un corte, pero vamos, no es que yo haya seleccionado este corte. Es que todos los cortes son así, para que veáis. Se están verificando teléfonos de otros miembros del gobierno y todavía no tenemos el resultado. Todavía no tenemos el resultado, todavía no tenemos el informe. Le han preguntado también por esta información que la adelantó El País, de la exministra González Laya, y ha dicho que no tenían constancia. Vamos, que básicamente Bolaños no sabe nada. Que me cuesta creer que sea así, pero desde luego si es así, me da un poco de miedo. Padre de Mellizas, gracias por esa suscripción, me gusta mucho tu nickname, Padre de Mellizas. Mil gracias por esa suscripción a este programa, hasta el coño de España y Revolución. Hombre, arratico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, me parece increíble la entrevista de Bolaños en la sed. Os la podéis ahorrar, porque es que literalmente ha sido pero absolutamente nada. Os voy a enseñar algún corte más para que veáis que no lo he seleccionado a posta. Bueno, esto es Facebook. Por ejemplo, sobre si alguien debe asumir responsabilidades políticas. ¿Cree que alguien debe asumir responsabilidades políticas por un fallo de seguridad que es extremadamente grave? Yo creo que tenemos que esclarecer los hechos. Y en esa fase estamos, en este momento. O sea, es que no ha contado absolutamente nada. Luego ha dicho, hay acreditados más de una ventana de países en los que les ha pasado esto. O sea, es que realmente no ha contado nada a Félix Bolaños. Da la sensación de que no puede contar nada. Y eso nos hace sospechar aún más del papel que ha tenido el gobierno en esos espionajes. Claro, porque en el momento en el que tú no eres transparente, ni siquiera con algún detalle de todos, porque lo suyo hubiera sido que ya que Bolaños vale a ser, soltara algo, ¿no? Algo que pudiera centrar los titulares. También le han preguntado por esta sospecha de si podía haber sido Marruecos, porque en ese momento, en el momento en el que se espió a Pedro Sánchez, por ejemplo, las relaciones con Marruecos estaban pasando por un momento de crisis también. Hijo, no tengo constancia tampoco de eso. ¡Nada! No tengo constancia de nada. Claro, es que da la sensación de que quizás son dos piezas separadas, ¿no? Una cosa es el espionaje a los independentistas y otra cosa es el espionaje a Pedro Sánchez, que han sido dos pinchazos de teléfono por lo que he leído en el artículo. Es decir, que no ha sido un espionaje tampoco como, que evidentemente es muy grave, es un fallo de seguridad muy grave, como he dicho antes, pero que no ha sido un espionaje sostenido en el tiempo. Que puede haber sido en un momento de crisis, pues eso, con Marruecos, etcétera, pero sí que el espionaje a los independentistas, que de hecho desde los independentistas, ya sabéis que han señalado, sí, se ordenó desde el gobierno. O sea, ahora creo que el punto está en si el espionaje a los líderes y activistas independentistas se ordenó desde el propio gobierno o no. O fue una actuación del CNI para otra persona o por su cuenta para vendérsela a alguien, etcétera. Y en esas estamos. Pero hombre, yo creo que decís, esto no se resuelve de un día para otro. Sí, pero entonces no des una entrevista a la cadena, para no decir nada. Para decir, no sabemos nada de nada, ni nos la vimos venir. porque realmente das una imagen de un gobierno que realmente no es para nada seguro, que tiene un fallo de seguridad muy grave. Si ni siquiera sabes por dónde puede ir la cosa, si ni siquiera tienes una ligera sospecha, si ni siquiera en el informe, porque dice que hay un informe elaborado que tú tienes en teoría, si ni siquiera en el informe hay opciones de por dónde puede ir, de quién ha podido ser, de quién realizó el espionaje, de qué empresa. Es que es increíble. Es que es impresionante. O sea, a mí me parece que si vas a una entrevista es para decir algo, ¿no? Si no, no vayas a la entrevista. O sea, porque Bolaños no ha dicho más de lo que dijo ayer. No ha dicho absolutamente nada en esta entrevista, pero nada, nada. O sea, nada, cero. Parece más una entrevista de ir a decir, fíjate que a nosotros nos han espiado, qué mal, qué putada, que a otra cosa, realmente, ¿no? O a mí me ha dado esa sensación. Yo es que he escuchado hoy la entrevista y me ha parecido un poco despropósito, realmente. Y ya está, esta realmente sería un poco el resumen, que es que ahora mismo no sabemos absolutamente nada. El Partido Popular y el Partido Socialista han votado en contra de esa comisión de investigación. Hemos conocido un espionaje también de hace un año que el gobierno no ha querido contar hasta ahora. Tampoco sabemos muy bien por qué. y pues veremos lo que está por llegar, pero desde luego creo que este caso por mucho que miembros del gobierno puedan intentar orientarlo hacia otro lado, no creo que se vaya a saldar tan pronto como, ah, bueno, pues no pasa nada. A todos nos han espiado y todos aquí felices, no, hombre, no. Si a todos os han espiado igual hay un problema de estado que va más allá y que es bastante grave y tendremos que saber quién ha sido sancionarle y que eso no vuelva a ocurrir, digo yo. Y ya está, este es el resumen un poco que quería hacer del tema Pegasus del que estoy, como bien os he dicho antes, hasta el coño. Muchísimas gracias por esas suscribis de antes. Os recuerdo, muy importante, que os suscribáis a este canal y que si tenéis Amazon Prime, que creo que alguien lo ha hecho por ahí con Prime, padre de mellizas, lo ha hecho con Prime. Si tenéis Amazon Prime como padre de mellizas, con el usuario y contraseña de Amazon os dejan suscribiros a un canal de Twitch al mes gratis, pagando Amazon Prime evidentemente, pero si ya lo tenéis y tenéis un usuario y contraseña vuestra de vuestra madre, de vuestro padre, de vuestra prima, de vuestra amiga que compartís y no lo va a usar, tenéis de regalo una suscripción mensual al canal de Twitch que escojáis, que puede ser siempre el mismo, este mejor a poder ser o cada mes uno diferente, así que usadla para el canal que os guste, para poder apoyar al canal que os guste porque ya sabéis que nosotros nos sustentamos gracias a las suscripciones tanto de este programa como el de Al Descubierto que es los miércoles a las 9 y media de la noche así que si os suscribís nos hacéis un gran favor y si no tenéis Amazon Prime la suscripción son 3,99 o sea que tampoco es mucho dinero y a nosotros y a nosotras nos viene muy bien muchísimas gracias Ender112 por esas suscripciones sois los mejores mil gracias por esas suscripciones chicos que bonito es el gif de huele a leche verdad cuando sale la suscrip me encanta o sea me encanta ese gif creo que es de mis gif favoritos creo que es de mis momentos de Albert Rivera favoritos de hecho así que eso os agradeceré muchísimo que os suscribáis sois geniales si no os podéis suscribir por tema económico pues ya sabéis a ver si podéis preguntarle a alguien que tenga contraseña de Amazon y si no por lo menos seguidnos como acaban de hacer que sale el gif de Ayuso que es maravilloso y también nos apoyáis y apoyáis a este canal para que siga creciendo y para que cada vez llegue a más gente y ahora ya con esto dejo de dar la turra con los suscripciones y con los seguidores mil gracias por seguirnos por ahí también y os pongo un vídeo muy rápido muy rápido y a la vuelta ya estamos con Rubén Lovato nuestro colaborador de hoy cómico dueño del gulag un show de comedia en Madrid muy guay que no viene el nombre de ahora es decir el nombre ya estaba de antes seguro que no sorprendo hoy con alguna noticia así que dentro vídeo y nada en dos minutitos estoy de vuelta ¿tú nunca has disimulado creo yo ser de izquierdas? bueno sí soy de izquierdas soy mujer hija de inmigrantes yo recuerdo haber estado en México hace muchísimos años y me horrorizó ver urbanizaciones de gente con pasta rodeadas de murallas con el ejército o guardias de seguridad protegiéndoles ¿de qué tienen que protegerse? de la miseria de los demás ese capitalismo en el que estamos tan insaciable es que está dispuesto incluso a eso a vivir en una burbuja paralela a la realidad y les es del todo indiferente como viva el resto entonces yo quiero vivir yo es puro egoísmo quiero vivir tranquila y eso ¿cómo se hace? con impuestos redistribuyendo la riqueza es que hay que redistribuir porque el mercado no lo hace a mí me parece que no hay gente que votó en contra de subir el salario mínimo entre profesional o sea esa gente cuando estaba a 700 y pico hace 3 años les parecía normal y dijeron que no y mil veces no caerán todas las plagas bíblicas sobre sobre la economía española perderemos empleo cerrarán las empresas por Dios hemos conseguido que ganen mil euros mil y además un tipo que a lo mejor está llevándose como mínimo 100, 200, mil, 300, mil euros al año a su casa se va a un micrófono de radio o a la tele se pone la corbata bien colocado el nudo y dice es que pagarle a una persona mil euros va a desmontar la economía no sé cómo tienen ese arrojo de decirlo con esa facilidad con esa desfachatez mil euros tú nunca has disimulado creo yo ser de izquierdas bueno sí sí, soy de izquierdas soy mujer hija de inmigrantes yo recuerdo haber estado en México hace muchísimos años y me horrorizó ver urbanizaciones de gente con pasta rodeadas de murallas con el ejército o guardias de seguridad protegiéndoles ¿de qué tienen que protegerse? de la miseria de los demás ese capitalismo en el que estamos tan insaciable es que está dispuesto Rubén Lobato nuestro colaborador ¿qué tal? ¿cómo estás Rubén? hola Marina ¿cómo estás? muy bien cuéntanos qué nos vienes a contar hoy a ver que no sea Pegasus por favor no porque además tampoco me he enterado de una mierda más allá de que todos están espiados todos han sido espiados a mí es que no me queda otra para hacer el guión luego para hora veinte y pico y contarlo para Damis en tres minutos pues no me queda otra que enterarme entonces estoy harta no puedo más claro, claro pero es eso es como que o es muy sencillo de todos han sido espiados o es de una complejidad tan loca que necesitas horas y horas exactamente y yo no lo tengo lo siento no puedo claro a ver te he oído hablar de que vas a cumplir 30 sí vale como persona que ya ha pasado los 30 hace tiempo no pareces ya sí parece muy jovencito la verdad un caramelito como lleva esas pintas de perro flauta máximo claro eso te rejuvenece y en teoría a partir de los 30 ya hay que dejarse de hostias y ponerse traje claro, claro, claro te ha dado ya por algo te ha dado ya por algo fuera de tu edad te ha dado por hacer algo que dices no es de mis 30 porque a mí me pasó justo antes de cumplirlo como por algo a ver define eso por ejemplo a ver yo yo que he escuchado rap de vez en cuando por ejemplo pero no soy digamos no escucho mucho rap claro cuando cumplí 30 me dio por batallas de gallos y era claramente fuera de lugar una persona de 30 años claramente no estaba bien bueno hoy de hecho vi a David pareja una persona que ya tiene unos añitos y usa tiktok y lo peta en tiktok o sea que nunca es tarde para eso pero lo hace bien lo hace bien ya ya que no da vergüenza jena ya ya claro claro de momento no supongo que cuando cumpla 30 empezaré a hacer cosas raras empezarás a hacer cosas claro para sentirme en rollo me pondré un piercing en la nariz guau sabes como algo así algo así para sentirme joven claro me teñiré el pelo de rosa como a falda sabes como haré esas mierdas claro 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 es que pasa esas cosas pasan como para reafirmar un poco de no soy mayor es verdad demasiadas amigas se han teñido el pelo de rosa y cosas raras últimamente la marina de pelo teñido la marina de pelo teñido exactamente se viene claro tiktok también es un poco así es verdad que david pareja lo hace bien pero también en tiktok se ve mucho desubicado que está haciendo cosas de tiktok de para por favor uno de los trenes de tiktok que he visto últimamente y que me ha hecho mucha gracia y un poco aquí venía no sé si has visto es el de cosas que son gay y homofóbicas al mismo tiempo no eso está pasando en tiktok eso está pasando me ha hecho mucha gracia porque claro dicen cosas que son gay y homofóbicas al mismo tiempo según yo y ponen una imagen y ponen imágenes tan originales o sea me ha hecho gracia por ejemplo el traje de torero un clásico claro los javis gente de tiktok no lo digo yo yo lo transmito como que hay algo ahí entonces yo he descubierto una cosa que ha pasado hace poco que fue noticia el mes pasado a finales de abril que pienso que es gay y homofóbica al mismo tiempo vale club de masturbación para hombres wow si lo contó Ana López lo contó Ana López vaya es increíble no no pero nos interesa muchísimo el tema desde una perspectiva de un hombre nos interesa la perspectiva de un hombre por fin es flipante es flipante o sea has entrado en la web no bueno primero sabes como se llama el club lo dijo Ana pero no me acuerdo a ver como es pajas entre colegas pajas entre colegas maravilloso que han estado a esto llamarlo pajas sin mariconadas claro claro o sea es claro es como todo el rato este punto te diría te pasaría la web para que compartieras la pantalla de la web pero no porque claro hay como un montón de información tal que podríamos leer y diverternos mucho pero de repente al lado hay un vídeo que pone guerra de leche no claro y te lo tirarían de tuit que horror como que guerra de leche que pues solo son colegas divirtiéndose Marina no 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 tengas prejuicios exactamente no tengas prejuicios lo que yo quería lo que me ha interesado mucho a mi son las normas de este club vale hay normas hay normas como no te pajes en la cara de gente bueno hay bueno vamos hay muchas o sea hay muchas la primera norma del club de las pajas es solo masturbación coherencia bien me gusta bien coherencia claro y la número dos no me la vayas a meter claro es que todo tiene este todo tiene este tono porque si que está permitido que tu masturbes a alguien claro pero nada más sabes por ejemplo no está permitido porque la segunda norma son una cosa de listas que si están que si están permitidas vale masturbación mutua toques eróticos y amistosos es decir o paja o golpe en la espalda así como muy bien un azotito en el culo igual si puede claro contacto oral es decir besos solo por encima de la cintura solo por encima de la cintura es decir no te comas un culo pero daros besos con lengua tranquilamente es como los límites están muy son muy extraños y es como aquí sí aquí no aquí sí aquí no está diciendo dice no te puedes enamorar claro somos colegas no te puedes enamorar claro exactamente puedes puedes masturbarte puedes masturbar a un hombre pero no puedes expresar tus sentimientos eso es claro no puedes decir lo que sientes porque eso te echan del club es maravilloso o sea está permitida la masturbación paralela que esto es pene a pene mirándose a los ojos y diciéndose te quiero te quiero pero sin mariconados hostia te quiero nos echamos unos fifas después te quiero como amigo por favor Manu ha hecho una pregunta muy asquerosa por favor me está dando mucho asco esta pregunta Manu dice voy a hacer una consulta y si me paso moderadores borrázme el mensaje le puedes hacer la paja al colega pero no comerte el requeso correcto correcto porque correcto o sea tal cual tal cual porque en la norma 3 son los juegos que están prohibidos está prohibido tragar semen o sea tragar semen está prohibido allí me está dando un asco está prohibido todo todo lo que tenga que ver con el ano claro es que eso es tema tabú eso los heteros claro es como vamos a masturbarnos todos juntos pero ni el pelo de una gamba por el es como what que es eso que yo muchas veces digo coño los heteros no se rascaran el culo porque es que realmente según acercas un dedo al ano de un hetero vamos es que igual te he pegado una hostia o sea poca broma con eso es que tú sabes que yo soy fervor defensor en los monólogos de meterse el dedo en el culo que yo o sea como cómico tengo dos objetivos uno hace reír el segundo que los hombres heteros se metan el dedo en el culo si no lo han probado todavía exactamente a eso voy entonces claro este club por aquí ya me está ofendiendo no es que me parece increíble porque digo pero esta gente como se limpia el culo o sea quiero decir no sé claro no se lo puede limpiar a fondo con mucho cuidado no le vaya a entrar la puntita al babel higiénico y se vaya a hacer gay ¿sabes? Marina pues son hombres heteros no se limpian ah de verdad que horror por ultrasonidos dicen por aquí una de las cosas que tampoco que también está prohibida de una forma muy explícita es el acoplamiento que dices ¿qué es esto del acoplamiento? es como que no se te puede acoplar un colega no es una práctica que yo he buscado te recomiendo que no busques en google que se llama docking que consiste en cubrir el glande de una persona con tu prepucio ¿perdón? ¿qué? ¿qué? con tu prepucio ¿pero y cómo han llegado ahí? los tiras y cubres ¿sabes? ¿cómo han llegado ahí y no al clítoris? que alguien me lo explique esto por favor no lo sé no lo sé y no sé por qué y quiero decir y además es como que ¿te acuerdas que lo que sí que está permitido son las pajas frente a frente ojo pene a pene ojo a ojo pene a pene pero no hagas esto ¿sabes? no te lo comas solo mirar no es apasionante bueno es apasionante hay como una norma para los juegos prohibidos que es y la han redactado así de bonito Marina es nada de nadie va dentro de nada de nadie un haiku es súper bonito es súper bonito nada de nadie va dentro de nada de nadie es precioso o sea es como vale luego más 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 normas por ejemplo esta me vuelve loco Marina norma número 6 consentimiento y respeto mutuo se requiere consentimiento explícito antes de tocar el pene de otro miembro o de eyacular encima de él claro consentimiento explícito es decir aquí hay un hombre que redactó las normas ¿vale? que dijo vale yo he montado un club para hombres en el que van a venir hombres pues antes de corres encima de alguien hay que pedir permiso no nos vamos a tratar como tratamos a las mujeres claro tengo que explicar esos son los mismos que luego dicen es que ahora ya no sabes cuándo puedes follar y cuándo no ¿eh? y has montado un club en el que las normas es o sea han explicitado que tienes que explicitar el consentimiento o sea es como mucha vuelta mucha cosa estamos equivocados y son los hombres buenos los que van al club de pajas ¿sabes? como es que no lo sé escucha es que ni un plan ni un plan de Irene Montelo habría salido también ¿eh? es que es eso para concienciarles del consentimiento solo te hace falta que tengan que empatizar con otro hombre en vez de con una mujer claro es que ojo esto está bien pensado claro pero claro en esa norma pone cosas como acepta un no por respuesta wow no si te dicen que no no insistas o sea es como pero bueno es como o sea ¿qué? todos los que iríamos diciendo las mujeres 10 años y todo bueno 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 claro pero como como son las imagino que va un poco como son las normas de un club de un club privado lo privado lo respetamos claro es verdad se me olvidaba claro las mujeres como sois un bien público pues claro ya está las mujeres da igual exactamente ay dios mío es increíble las normas son impresionantes Irene Montero que se ponga a montar club de pajas porque evidentemente va a ser la única manera de que enseñemos a los hombres a respetar a las mujeres y ya está pásaselo a Irene a ver que a ver si te bloquea no por favor Irene he pensado que debes invertir hay que invertir dinero público en club de pajas claro yo he pensado yo también lo he pensado hostia si esto se pone muy de moda entre hombres heteros que consideran que hacer esto es un ejercicio entre colegas entre hombres sin el miedo a ser homosexual ese miedo que tiene alguna gente claro que está preguntando de hecho Lutbel acaba de preguntar primera vez que escriben en el chat por este tema dice Lutbel sexo entre hombres heterosexuales entre comillas no no pajas entre colegas pajas entre colegas badis pajas badis pajas claro una cosa preciosa una cosa preciosa es increíble igual ahora si se pone muy de moda igual ahora los negocios entre gente de los billets ¿sabes? cena puro y en vez de putas pajas pues eso que claro o sea como que ya se puede por ahí quizá eso que nos ganamos también te digo estaría guay estaría guay ahora entiendo todo dice Lutbel clubes de pajas maravilloso me encanta este tema es mi tema favorito tengo que decir la última gran la última el último gran hit por supuesto higiene personal no drogarse cosas así el último gran hit es que tienen un código de pulseritas de colores hombre oh man muy cucos claro y hay tres pulseritas ¿vale? ay dios mio pulserita amarilla es no toques mi pene vale pulserita verde es cualquiera puede tocar mi pene pregunta primero ojalá nosotras tuviéramos esa en el pulser y luego hay la más maravillosa la pulsera blanca que significa puedes correrte encima de mí pero escucha os imagináis que de repente un grupo de mujeres feministas hace esto que decide sacar pulseras la que os hubiera liado o sea estaría aquí todos los streamers no sé soltando fuego por la boca diciendo bueno es que ahora ya no quieren decir lo que podemos hacer lo que no podemos hacer no sé qué pero si se lo ponen ellos pues nada de puta madre ¿sabes? claro es maravilloso imagínate que se monta un club de pajas para mujeres o sea está Naim Darrechi a los dos minutos diciendo que se ha cambiado de sexo porque ahora tiene que entrar y cosas así claro claro es que ahora tengo que entrar al club este de pajas y tal hostia lo de las pulseras que me parece increíble es maravilloso una pulsera que diga no me toques no me toques y todas las que o sea y la verde no es tócame es puedes tocarme pero pregunta primero o sea es que la cantidad todo lo que se incide en el consentimiento es hasta preocupante es hasta preocupante que se tenga que incidir tanto en el consentimiento hombre porque si tú montas un club de hombres heterosexuales que van a hacerse pajas pues claro hay mucho peligro en ese caso claro partes de la base de que es gente que bueno es gente que igual pues no querrías cursarte por la calle a las dos de la mañana sola bueno maravilloso oye Rubén maravilloso me ha encantado de verdad a tope con el club de pajas ya ya cuando vaya un amigo que tengo por ahí te lo oye Rubén por cierto que he contado antes que tú llevas el gulag en el teatro del barrio ¿cuándo hay gulag? 22 25 de mayo y 22 de junio tenemos ya dos fechas confirmadas 22 de junio mi cumpleaños ojo 22 de junio tu cumpleaños uy pues igual igual lo celebras igual que celebrar algún año allí sí sí no se me ocurre mejor oye pues muchas gracias Rubén iremos a verte mil gracias por venir y contarnos que hay gente que bueno mira está entrando en el consentimiento aunque sea para hacerse pajas con los colegas me parece bien por algún lado hay que entrar por algún lado hay que entrar lo importante es entrar gracias Rubén un besito hasta luego Marina adiós ahí teníais a Rubén Lobato que estáis diciendo por ahí como saben si hombres gays nos infiltramos en ese club creo que es lo que buscan de hecho creo que lo que están buscando precisamente es participar de esa homosexualidad latente que tienen y ellos no quieren mostrar al público Manu dice ahora no voy a ir tranquilo a los baños de Atocha sin mirar las pulseras de los demás también mi cumpleaños el 22 de junio y Kyle Steele también 22 de junio joder pues nunca había conocido a nadie más que cumpliera el 22 de junio sí sí mi cumpleaños 22 de junio los dos patitos es una puta el 22 de junio nos ha pasado que es como que en el horóscopo que yo sinceramente no soy ninguna aficionada a los horóscopos pero tengo muchas amigas que sí el 22 de junio ya entra en cáncer pero es como el primer día es como el día en que cambia de signo y entonces eso es valísimo porque en teoría somos gente que no estamos viendo lo nuestro yo tengo muchas amigas que están a tope con esto del horóscopo y es como que el 22 de junio como es el primer día para el horóscopo cáncer como que la luna tiene mucha influencia sobre ti y entonces estás fatal fatal de hecho en algunos horóscopos que son así muy puntillosos el 22 lo pueden aparte del resto del mes 22 y 23 creo que es es increíble Rubén Lobato dice un placer nos vemos en el club otro club al que las mujeres no podemos entrar es que claro es que nos quitan de todo solo piensan en clubes donde las mujeres no podemos entrar luego las mujeres organizan un un macro evento de videojuegos solo para mujeres y se pegan unos piques aquí de la hostia es increíble el horóscopo de spotify best horóscopo dice francolín hostia nunca he leído el horóscopo no sabía que era un horóscopo de spotify desconocía eso no siquiera saberlo yo tengo un amigo que en un medio de comunicación bastante conocido escribía el horóscopo y os puedo asegurar que ahora era becario de aquella y le puse a escribir el horóscopo que era la persona menos creyente en el horóscopo y en los astros que hay y ponía lo primero que le salía del coño básicamente o sea que tampoco es que yo me fíe mucho solo el horóscopo era super pop me fiaba yo del resto no me fío nada y ahora sí que sí vamos a ir con David Pareja que va a estar hoy con nosotros hablando de gente mayor para cosas como tiktok por ejemplo pero David Pareja lo hace increíble lo decía Rubén Lobato antes él es un actor impresionante es cómico hace tiktok bueno le conoceréis por tiktok por twitter por instagram en el intermedio tiene una sección es maravilloso os recuerdo por cierto que podéis preguntarle todo lo que queráis como haceros influencers polémicas que ha tenido por ahí con algunos tiktokers ha tenido mucha movida con negacionistas y ahora le preguntaremos sobre el tema así que os pongo un vídeo muy rápido muy rápido muy rápido vídeo y ya mismo ya mismo estamos con David podéis ir suscribiéndos mientras al canal os lo recuerdo con amazon prime os regalan una suscripción al mes podéis ir suscribiéndos mientras pongo el vídeo un doblaje alternativo de la película no mires arriba se ha hecho viral con más de un millón de reproducciones en apenas 24 horas la ha hecho el actor víctor clavijo poniendo otro discurso sobre leonardo y caprio que esta vez habla del auge del fascismo en vez del cambio climático una crítica al blanqueamiento del fascismo en los medios de comunicación y en la sociedad que ha provocado una auténtica avalancha de reacciones en twitter quiero quiero decir algo sobre el fascismo este es un programa de actualidad política no de historia el fascismo no es historia está aquí entre nosotros y vosotros no solo le quitáis importancia a esa amenaza sino que la blanqueáis y es un cáncer silencioso que crece entre nosotros en la sociedad y no queréis verlo ni oírlo mira se está extendiendo de tal manera que el enfermo de fascismo no sabe que tiene la enfermedad y vosotros en las televisiones no alertáis del problema un problema que se puede ver con nuestros ojos todo ese discurso populista lleno de odio mentiras creéis que no os va a terminar salpicando en qué clase de mundo vivís y si no hacemos algo por pararlo va a terminar por tragárselo todo el fascismo campa a sus anchas por Europa un huracán de odio se cierne sobre nuestras putas cabezas es que estamos todos ciegos o qué ya están ahí en las instituciones en los parlamentos como hizo Hitler cómo les vamos a parar los pies si ni siquiera queréis verlo el fascismo usa los medios de comunicación para llegar a todos usa la democracia para acabar con la democracia crees que es una cosa que solamente me atañe a mí crees que solamente conmigo ajustarán cuentas cuando lleguen al poder lo harán con todos porque no eres blanco porque eres gay porque eres obrero cualquier diferencia entre tú y ellos será suficiente para que te eliminen y hay que pararlos como dijo el pastor luterano Martin Niemoeller primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque no era comunista luego vinieron a por los judíos y no dije nada porque yo no era judío luego vinieron a por mí y ya no quedaba nadie que dijera nada vale vale ya lo he dicho ya lo he dicho he dicho lo que no decís vosotros sobre vuestra conciencia queda impecable el cáncer del fascismo su blanqueamiento en los medios y la manipulación mediática son responsables de su metástasis en la democracia española y europea ya lo ha dicho me quedo más tranquilo existen artistas comprometidos que miran arriba y nos avisan gracias Víctor Clavijo un doblaje alternativo de la película No mires arriba se ha hecho viral con más de un millón de reproducciones en apenas 24 horas la ha hecho el actor Víctor Clavijo poniendo otro discurso sobre Leonardo DiCaprio que esta vez habla del auge del fascismo en vez del cambio climático una crítica al blanqueamiento del fascismo en los medios de comunicación y en la sociedad que ha provocado una auténtica avalancha de reacciones en Twitter Quiero decir algo sobre el fascismo porque este es un programa de actualidad política no de historia vamos a hablar El fascismo no es historia está aquí entre nosotros y vosotros no solo le quitáis importancia a esa amenaza sino que la blanqueáis y es un cáncer silencioso que crece entre nosotros en la sociedad y no queréis verlo ni oírlo Mira se está extendiendo de tal manera que el enfermo de fascismo no sabe que tiene la enfermedad y vosotros en las televisiones no alertáis del problema un problema que se puede ver con nuestros ojos todo ese discurso populista lleno de odio mentiras ¿creéis que no os va a terminar salpicando? ¿en qué clase de mundo vivís? y si no hacemos algo por pararlo va a terminar por tragárselo todo el fascismo canta a sus anchas por Europa un huracán de odio se cierne sobre nuestras putas cabezas es que estamos todos ciegos ¿o qué? ya están ahí en las instituciones en los parlamentos como hizo Hitler hola chicos chicas ahora le damos paso a David porque es que ya le tenía pero justo le han llamado por teléfono pero nada dos minutitos y le tenemos mientras si os parece vamos a comentar una noticia que os he traído hoy que sabéis que hemos hablado mucho aquí de un tema de un tema que sacaron en eldiario.es que nos gustó mucho creo que fue en Semana Santa cuando lo hablamos y hoy he visto una entrevista bueno un reportaje así con alguna entrevista guay que creo que os debía y que tenía que traer aquí y es esta el libro que pauta la vida de los heraldos del evangelio sabéis que los heraldos del evangelio contamos aquí que son un grupo como una bueno secta formación religiosa bastante grande que dan bastante miedo que van ahí con túnicas cruces etcétera y que se ha mudado a las afueras de Madrid donde quieren crear un macrocomplejo pero un macrocomplejo de varias hectáreas que recuerda un poco a Maizomar y que da bastante miedo esto lo sacó en un reportaje eldiario.es y hoy han sacado esta noticia veis esta es la noticia que leímos aquel día la polémica asociación religiosa que desembarca en un pueblo con un millonario macrocomplejo de 12.900 metros cuadrados vale entonces hoy nos cuentan un poco el día a día dentro de la asociación investigada por el papa e impulsora del macrocomplejo religioso en la comunidad de Madrid al que ha accedido eldiario.es que dirige desde el corte de las uñas a las relaciones con el sexo opuesto y yo no lo he leído lo he traído aquí para que lo leamos juntos y juntas hoy entonces lo cuenta Laura Galahub en el diario.es dice la vida de los miembros de los heraldos del evangelio una polémica organización religiosa investigada por Roma y que pretende crear la comunidad de Madrid este macrocomplejo está marcada por un manual de menos de un centenar de páginas en el que se detalla desde cómo se tienen que lavar los dientes a cómo relacionarse con personas de otro sexo y cómo gastar su dinero también os digo que me parece muy bien que se diga cómo se tienen que lavar los dientes porque hay gente que no sabe lavar los dientes hay gente con mi edad que no se está sabiendo lavar los dientes da mucha gente ya es hora de que aprendamos a lavarnos los dientes por favor esa gente que ya porque yo creo que de jóvenes vamos de jóvenes no de pequeños a todos nos entra una crisis de no me quiero lavar los dientes pero hombre que no te laves los dientes tres veces al día a partir de los 20 ya me parece raro ya me parece raro entonces en el texto al que ha tenido acceso el diario se describe a sus miembros incluidos menores como esclavos y a sus habitaciones como celdas no serán del partido popular esta gente y su nivel de detalle llega a tal nivel que especifica punto por punto los primeros pasos para comenzar el día la morning routine la morning routine de la secta es ponerse los calcetines las zapatillas primero el derecho y después el izquierdo para empezar con el pie derecho ya nos dice un poco por donde puede tirar esta secta y de posteriormente ponerse la bata ya tienes que tener bata para entrar y hacer la señal de la cruz con agua bendita y rezar el exorcismo breve breve porque claro hay que hacer más cosas esta mañana esto antes de hacer pis y todo dice el documento se llama ordo de costumbres y forma parte de los reglamentos que rigen la existencia de los miembros de esta asociación internacional de fieles aprobada por el papa Juan Pablo de 2001 y confirmada definitivamente en sus estatutos y ordo de costumbres por el papa Benedicto XVI los preceptos que marca no son simplemente orientativos dice había inspecciones periódicas para comprobar como teníamos la habitación la ropa e incluso a veces las uñas son mi madre de repente esta gente apunta a esta redacción a las personas que participó en los heraldos a finales de la primera década de los años 2000 en el manual al que ha accedido el diario fechado del 28 de diciembre de 2001 explican que se refieren a los miembros de la asociación como esclavos vale esto ya lo hemos visto que se dio esa palabra que dio esa palabra San Luis María Criñón de Monfort fundador de la congregación de misioneros de la compañía de María en su tratado de la verdadera devoción a la santísima virgen hay que enviar a Tamayo si es que un día vino Tamayo y se lo dije que le echara un ojo a este report porque hombre yo creo que Tamayo se tiene que pasar por este macrocomplejo pero vamos ya está tardando en ir dice según explica un portavoz de la organización en nuestro país la esclavitud a la virgen según el método de este santo fue difundida por el fallecido Juan Pablo II es absolutamente legítimo con la doctrina de la iglesia católica es decir que es como una rama más extremista si quisiéramos decirlo así o desde luego como más rígida del catolicismo dice esa forma de vida lo lleva quien quiere y quien no quiere no lo lleva se va bueno ya hemos visto con Tamayo por ahí en una entrevista que le hicimos que las formaciones religiosas puedes entrar muy fácilmente y las sectas pero salir ya es un poco más complicado vestidos como en el medievo no no es que este vídeo es impresionante dice en su día a día los miembros de heraldos del evangelio van ataviados con unas túnicas con capucha y una gran cruz de Santiago da mucho miedo este vídeo o uno parecido lo vimos aquí el día de la noticia pero os lo voy a poner porque sinceramente creo que merece bastante bastante la pena mirad da todo el mal rollo además están de puta madre editados los vídeos ojo eh que bien adoración al santísimo la santa misa wow cuanta pasta hay que soltar para entrar en esas mira mira aquí están el traje está guapo hay que decir que el uniforme me gusta bastante luego las chicas a ver si las vemos por aquí eh veis tendrán una túnica guapa guapa rollo los templarios está guapísimo mira es que es increíble es increíble a ver si vemos a las mujeres porque una de las cosas también características que lo leímos en el otro reportaje es que las mujeres y creo que lo vimos en el vídeo en el vídeo que sacamos aquel día las mujeres van como con la raya a un lado y con coleta y da un mal rollo que flipáis luego si queréis seguimos con más cosas de esta formación religiosa porque tengo ya a David pareja por ahí listo para entrar creo que está ya listo para entrar así que le voy a dar paso y si os parece hablamos con él y luego terminamos de leer este reportaje que a mí este tema me interesa muchísimo ya sabéis que yo era muy fan de Iker Jiménez y de cuarto milenio antes de su deriva ultraliberal y estos temas me encantan yo creo que nuestra generación mi generación en concreto vamos tiene algo con estos temas que estamos ahí enganchadísimos pero ahora le voy a dar paso ya así que sí a David pareja actor creador de contenido hola hola David que tal espérate un segundo que creo que se te ha descolocado un poquito la cámara a ver si te podemos ver ahora un minutito ahora te oímos pero no te vemos eres un poco ahora mismo como villarejo estás aquí pero ahora sí ahora sí David pareja que tal como estás que tal muy buenas oye muchas gracias por venirte que llevamos ahí semanas intentando cuadrar la entrevista porque tienes una agenda no no tanto no tanto no tanto en realidad tienes una agenda casualidad muy complicada primera pregunta que le hacemos a todo el mundo que viene a este programa y es de que estás tú hasta el coño David hostia es que son muchas cosas pero yo creo que vienen todas de lo mismo ¿no? pues yo creo que del neoliberalismo del neoliberalismo en general es el origen de todo es el origen de la de los incel de los criptobros de los fachas de la lucha o sea de la discriminación de clase de todo 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 es el origen bueno eres muy activo en todas las redes sociales en twitter también así que me imagino que alguna bronca con algún neoliberal habrás tenido sí yo ya los bloqueo yo ya los bloqueo directamente o les respondo para quedarme yo con la última palabra y luego les bloqueo para que no me puedan responder ni nada claro eso es lo bueno yo creo que todos hemos pasado o al menos yo y la gente que conozco a mi alrededor por la fase de no yo no bloqueo yo silencio silencio y ahora ya es como no 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 en plan con los años ya va siguiendo no 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 para nada de hecho es súper sano en la única forma o sea como twitter como twitter no ha hecho nada al respecto para controlar ese tipo de descontrol y de acoso pues yo que sé hay aplicaciones que una que me encanta es que tú ves un tweet súper facha o súper racista lo que sea y tiene a lo mejor 3.000 likes pues hay una aplicación que todos los que le han dado like te los bloquea automáticamente son 3.000 blogs 3.000 blogs estupendísimos esas personas jamás sin conocerte de nada jamás se van a cruzar tú no te vas a cruzar en su timeline pero cómo se llama ni ellos en el tweet pero y cómo se llama esa aplicación no sé si ya es que tienen todas un nombre muy parecido como blog chain twitter chain blog no sé qué pero es una maravilla si lo vas a sacar a twitter por el tema de automatizar cosas pues creo que te deja hasta 500 como máximo pero bueno al día siguiente lo vuelves a hacer y son otros 500 pero ahora viene de 500 en 500 y todo va a ser maravilloso en ruido no hay ningún cambio a mí me hace gracia que están ahí todos los todos los los fachas y sobre todo los liberales ahí como toma aquí está Elon Musk como si fuese su su ídolo y nuestro dolor es como pero si esto antes era de un magnate total de no sé dónde o sea que son empresas manejadas por gente con muchísima pasta o sea no va a cambiar nada que pasa que ahora solo va a ser uno pues ya ves tú cuando se canse empezará a vender acciones y ya serán 15 claro de hecho Elon Musk es que subió un meme hace poco que se hizo muy viral como diciendo que era de derechas o sea que al principio él se definía como una persona de centro no sé si habéis visto este tweet gente del chat espectadores y tal Elon Musk puso un tweet que seguro que lo encontráis muy fácilmente con un meme en el que era como antes el centro derecha izquierda yo ahora como que el centro se ha movido y estoy en la derecha y es como no el centro no se ha movido Elon Musk o sea sí sí además dejaba que me encanta eso que los liberales dicen que ellos no son de ningún partido pero a la derecha la deja intacta una derecha que hace poco invadió el Capitolio y todo o sea que se toman que se toman lejía para no vacunarse pero la derecha nunca se ha movido o sea está intacta es como la derecha es perfecta y fiel y nunca se ha movido y la derecha se ha ido alejando alejando y claro al final el centro se me ha ido y yo estoy muy cerca de la derecha por vuestra culpa la extrema derecha no existe no 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 es todo un cuento entonces claro es impresionante eso oye sabes que hemos estado hoy hablando porque me han preguntado mi edad y yo cumplo 30 este año y entonces Rubén Lobato cómico que ha estado antes aquí hace una sección me ha dicho y no has empezado a hacer cosas como que no son de tu edad ya digo no digo yo no empecé a hacer cosas que no son de mi edad digo pero David pareja que viene después está en TikTok y mira que bien le va y no tiene 20 ¿sabes? ¿cómo te metiste en TikTok? porque es verdad que TikTok está lleno de adolescentes la mayoría pues mira yo entré en TikTok cuando era musicali ¿qué es eso? o sea ¿eso pasó? te estás haciendo vieja te estoy haciendo vieja sí no era musicali como yo me entré porque era como lo típico son redes nuevas y dices bueno voy a ver de qué va esto y me metí y estaba enfocado todo a la música y hacer como dúos no bailaba la canción de otro otro le añadía una guitarra o sea era esto que vemos ahora de dúos y tal viene de ahí viene de que la gente colaboraba para hacer música y bailes y coreografías y tal entonces me metí yo vi que ahí yo no pintaba mucho y entonces hice unos vídeos así como bailando y tal pero en plan como no me va a ver nadie pues me dije me voy a hacer un personaje que dé como mucho asco entonces me grababa siempre que estaba sin duchar en bata en casa y bailaba mal y como poniendo caras así muy turbias que entra ahí y diga este tío ¿quién es? que no me puedan relacionar conmigo ¿sabes? pero bueno lo abandoné y entonces cuando se hizo TikTok me di cuenta que tenía ahí la cuenta todavía y entonces básicamente en el confinamiento como vi que la gente lo empezaba a usar digo bueno yo que sé voy a retomarlo un poco y empecé a subir algunos vídeos antiguos que tenía y tal hasta que dije oye mira las redes sociales por mucho que se quieran empeñar los inversores son generacionales o sea la gente que está en Facebook cuando llegan sus hijos y ven que están ahí sus padres se van a Instagram cuando en Instagram ve todo el mundo que o sea los hijos de los que están en Instagram se dan cuenta que sus padres están en Instagram se van a TikTok y cuando salga la nueva generación y vean que sus padres están en TikTok se irán pues a chulububum cada vez poniéndolos más complicados para que los padres tarden más en él claro claro nombres muy complejos para que digan esto cómo va uy cómo se ponen estos emojis para atrás claro claro eso es increíble y bueno a lo largo de todo este tiempo has hecho parodia de muchas cosas pero tengo entendido que uno de los grupos que más te azota en redes sociales son los negacionistas cuéntanos de dónde viene toda esta movida con los negacionistas cuál es el origen porque tú hiciste un vídeo muy viral que fue cuando Paz Padilla dijo aquello de la spider entra por la ventana no sé qué no sé si fue a raíz de ahí o viene de antes bueno bueno justamente anoche me reconcilié un poco ahí o intenté que nos reconciliáramos con los negacionistas subí un tuit que decía algo así como que que tenemos que empezar a empatizar un poco con los negacionistas porque nosotros nos reímos mucho como mira esta gente que no tiene ni puta idea de lo que habla que el virus que no sé qué que no sé cuánto y somos los mismos que luego decimos uy que me he resfriado porque he cogido frío en casa iba descalzo o sea un virus del resfriado lo he cogido porque iba descalzo en casa y lo decimos y nos quedamos tan a gusto es culpa de nuestras madres y le hagan a ver a sus madres claro pero es que esto se lo explicas a la gente se lo explicas a la gente y hacen así ah claro porque no es un virus es verdad y a los dos meses se vuelve a resfriar y dice es que dejé el aire acondicionado puesto y es como que no es eso que no es eso que no es eso que es un virus que solo te puede contagiar otra persona claro pero ya está tan metido y me contaron anoche también que la gente de fuera o sea que por lo visto es algo de España un chaval dice mi chica es de Estados Unidos y dice que se ríen mucho de costumbres nuestras como por ejemplo que nos creamos que nos resfriamos con por ir descalzo dice y los españoles se creen que se resfrian porque cogen frío o porque es que he cogido frío y tengo mocos o porque o que se le van las vitaminas al cúmone hace mucha gracia también eso que nosotros busco tómatelo corriendo que se le van las vitaminas y eso los extranjeros se ríen de esas costumbres nuestras y es que es imposible o sea lo de que se le van las vitaminas que lo decía nuestro total abuelo y te lo explican te lo explican en la tele y dice por lo menos 24 horas hacen falta para que se vayan todas las vitaminas pero seguimos diciendo corre corre hay como cuatro vitaminas ahí como o sea que estás en proceso de reconciliación con los negacionistas bueno yo al final son mucha gente que cada vez que ves así como que alguien se vuelve negacionista te quedas así un poco como hostia esta persona que la consideraba yo que tenía así dos dedos de frente pero pero claro es que ya sabemos bueno tú lo sabes de sobra y todos los que nos movemos así en las redes sociales sabemos la cantidad de desinformación que hay entonces es muy fácil que te llegue ahí una noticia que medio suene normal ¿no? como que todo como lo usan mucho ¿no? siempre te meten algo que es real y dicen no pues que la luna la luna incide en las mareas entonces claro cuando tú te vas a cortar el pelo es mejor que te lo cortes luna llena y es como no, 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 no espérate hay un montón de noticias de cuándo es mejor que te cortes el pelo o sea es increíble claro, claro entonces como no, no, no pero que lo de la luna llena y las mareas sí pero lo otro no tiene nada que ver pero claro si tú dices una verdad y la y la acompañas con otra cosa es como hostia pues tiene sentido si influye la marea porque no va a influir en mi pelo ¿sabes? claro, exacto y entonces claro es todo como como muy fácil que una persona que dice los negacionistas son gilipollas pero luego te coge y te dice ¿qué signo eras? y tú como hostia o entonces claro ¿quién es el tonto aquí? ¿sabes? pues todos somos muy tontos a mí me jode mucho ya no porque tengo un montón de amigas que están a tope con horóscopo y oye y me parece como cualquier otra creencia a la que te puedes agarrar muy lícita ¿no? pero me jode mucho la gente que te dice ¿tú qué signo eres? y le dices libra y te hace hostia y no te dice nada más ¿sabes? en plan de joder tal ¿sabes? ¿qué me quieres decir? ¿qué me estás diciendo? o te dicen ¿qué? ¿eres acuario? ¿no? no ¿vas a ser cáncer? no soy Leo ya te pega te pega te pega y es como ¿qué me pega? ¿qué me pega? pero si has tirado ahí dos balas al aire y no has acertado ¿sabes? como te pega y ya si no te pega dices no eres muy Leo ¿qué ascendente? Capricornio dices vale entonces claro tienes tantas herramientas ahí como todo y si no el ascendente y si no es la luna que está claro como estás ahora en el luna está en acuario y tal pero claro es que no es lo mismo ¿a qué hora fue? ¿a qué hora fue cuando naciste? claro al final siempre hay algo que le coincide la carta astral al final siempre hay algo que coincide y siempre son cosas como bueno eres muy carismática te preocupan las cosas cosas de tu alrededor y es como evidentemente a veces te gusta hablar con la gente pero otras veces prefieres estar en tu espacio y eso te lo dicen en varias en el acuario pero como con otras palabras y tú como es verdad a mí la gente sí pero hasta cierto punto yo todo el día con gente no 24 horas con gente no yo prefiero mis 8 horas para dormir por ejemplo por las tardes descansar yo solo en mi casa no tener ahí gente al lado mientras que ha hecho la siesta todo el mundo se identifica con algo me pasa yo de hecho una vez que estaba porque fui al cine en el Príncipe Pío aquí en Madrid y justo antes de entrar nos tomamos algo y en la mesa de al lado había una tarotista explicándole a otra señora que quería ser tarotista lo que tenía que hacer como que estaba punto por punto diciéndole tienes que decirle esto y luego le preguntas tal y luego cual y yo así en blanco como que tenéis trucos estaba ahí explicándole punto por punto pero además en voz hiper alta sabes yo no es que quise escuchar la conversación es que no me quedaba otra y era como dios mío de verdad o sea es para ponerle una cámara y matarlo a equipo de investigación realmente es terrible y te iba a preguntar también anécdotas divertidas que te hayan pasado bueno divertidas o de mal rollo que te hayan pasado de gente que te haya reconocido bien por tus vídeos en redes sociales o por la sección del intermedio que claro también por ahí me imagino que mucha gente a muchos actos que ha sido no haya sido igual bien recibido con el micro del intermedio sí no bueno bueno claro cuando voy con el intermedio con el micrófono del intermedio de hecho no nos ponen el micrófono del intermedio me ponen el micrófono de mi sección claro porque para ellos la sexta es Wyoming sí o sea es como si fuese el Soros de la sexta sí yo cuando curraba en la sexta nos ponían íbamos a algún acto de box o de tal nos ponían el de A3 Media para disimular claro 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 pero es curioso porque se acabas de decir es como es curioso como para ellos la sexta es la secta claro porque es de izquierdas pero no se dan cuenta que la sexta si te vas echando hacia atrás es A3 Media y A3 Media tiene 40.000 canales sí y casualmente los dueños son millonarios claro no son de izquierdas y tienen la razón claro pero sí sí somos somos todos hablamos de estas cosas porque nos interesa a nuestros jefes les interesa muchísimo que seamos de izquierdas claro sí sí vamos de hecho seguramente no habremos perdido ningún curro por ser de izquierdas por supuesto que no porque la izquierda domina el planeta claro porque eso nos lo paga todo paga toda la fiesta claro sí sí yo bueno anécdotas así que haya tenido tengo una memoria horrible y tampoco también es verdad que hemos tenido cuidado a qué gente nos acercamos porque sí que es verdad cuando hay gente como muy nazi los propios de producción dicen no a esa gente no le pregunto porque son gente que va buscando lo que va buscando pero sí que es verdad que me acuerdo de alguna vez simplemente del ambiente de lo que la gente está diciendo y la rabia el odio las frases que sueltan que son todas como todo ves que están diciendo todo el rato mentiras que le han metido a los pobres en la cabeza a los pobres y a los no tan pobres a los capullos también cosas súper violentas agresivas machistas racistas y estás así escuchando todo eso y tú ahí alrededor de todos esos gritos de odio y esa tensión y y entonces me ha pasado de estar a lo mejor nada ni dos horas en la manifestación ese es el día del trabajo a lo mejor de estar ahí dos horas y decir oye nos tomamos algo antes de estar yo no, yo me voy a casa y llegar a mi casa meterme en la cama como como si me hubiesen yo que sé vejado y todo o sea una sensación de agotamiento y de de tristeza de no querer como ver nada ni nada como necesito olvidarme de esto como sale como rollo me voy a duchar ahí con con un estropajo porque que cantidad de maldad y de odio que sí que te afecta a los sitios a los que vas el ambiente me di cuenta porque eso me pasó un par de veces y dije hostia si no ha sido tanto tiempo de curro porque estoy tan agotado aparte de porque claro tienes que estar con la cabeza al 100% para que cada cosa que diga o tirar de guión o improvisar entonces como tu cabeza está ahí como echando humo pero aparte de eso pues eso me sentía como como vejado ahí como no sé acosado hay una cosa ahí muy extraña sabe muy desagradable ¿y en las redes sociales te afectan los comentarios o no? no 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 me afectan de hecho me hace gracia porque claro yo como a mí me yo digo a lo mejor una opinión y alguien me dice ¿y eso por qué? y yo lo bloqueo claro claro y entonces ellos cogen y ponen una captura de mi blog y empiezan los tolerantes ¿no? que no hace que le destrozan los argumentos y te destrozan los argumentos y te destrozan los argumentos y ya no saben qué decir y te bloquean porque ya se han quedado sin palabras pero si me has dicho una palabrota o simplemente un un insulto pues yo no estoy de acuerdo y hago blog es que no me interesa o sea ya me he dado cuenta de que estar en redes sociales para debatir no tiene ningún sentido porque esa gente ya viene buscando poder ponerte un link de un bulo poder decirte cualquier gilipollas para colarte su discurso conseguir así que tus seguidores empiecen a hablar con él entonces consiguen repercusión y su cuenta que a lo mejor tiene 30 seguidores pues de pronto la empieza a posicionar bien Twitter porque ve que está la gente interactuando con esta persona entonces yo no le voy a dar la oportunidad de que utilice mi canal y mi Twitter para él conseguir repercusión entonces un simple explícame eso bien y ya digo uy a ver y entro en la cuenta y veo criptomonedas y yo blog no no claro no no porque sé sé lo que estás esperando sé que estás esperando que yo te responda entonces ya la gente me ve hablando contigo y tú empiezas pues no te voy a dar pie no te voy a dar pie a responderme de hecho te voy a decir alguna gilipollez que si lo ve algún colega tuyo diga este tío es gilipollas mira lo que te ha dicho pero tú no vas a poder responder nunca jamás a ese tweet porque yo ya te he bloqueado criptoblog están diciendo por aquí criptoblog tal cual hombre pero también seguro que hay gente muy guay que te ha dicho me gusta mucho lo que haces o que te han parado por la calle y te han dicho claro 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 por supuesto yo me llevo lo bueno de eso por eso por eso ya me he dado cuenta de que a mí no me interesa tener esa negatividad porque si tengo un montón de gente que le gusta lo que hago que le divierte lo que hago que le hace feliz que yo suba un vídeo o que o que le gusta alguna opinión que doy para qué voy a a discutir con esa gente si yo tengo discusiones ya con gente que me parece admirable que tiene un pensamiento crítico de la hostia que me parece una persona inteligentísima yo tengo discusiones con esas personas de mi círculo y a veces nos cuesta llegar a un acuerdo o a ver quién tiene razón y cuesta convencer a lo mejor a una persona de que eso que está diciendo no es el camino con gente que te quiere y con gente que tú aprecias ¿cómo me voy yo a intentar cambiarle la opinión a un tío que no me conoce que simplemente me quiere como darme un zasca como toma un zasca y es como no tiene ni puto sentido o sea ya es muy difícil hacer cambiar de opinión a una persona como tú dices de tu vida claro pero alguien que públicamente te increpa y quiere llevar la razón es prácticamente imposible igual ha pasado un 0,8% de las veces vamos claro 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 a mí me ha pasado alguna vez en Instagram que claro ahí el debate lo manejo yo yo voy poniendo cosas en mis stories y ahí el que me odie me puede responder lo que quiera que yo no le voy a hacer ni caso y nadie lo va a ver claro ¿qué pasa? que a lo mejor alguien coge y me dice oye David me parece que ahí te estás pasando y entonces a lo mejor yo si veo que la persona por cosas que me he respondido en otros stories y tal tiene es una persona maja pues digo no mira lo digo por esto tal de tal entonces ya me explico mejor y me ha pasado más de una vez que diga hostia pues quizá tiene razón ahí no sé qué pero en un debate como en Twitter el público ahí que ellos están delante de todos no van a dar su brazo a torcer porque ellos quieren quedar por encima claro por encima como sea y le haces así le enseñas una foto mira esta persona soy yo no ves esta cara es como no esa es tu madre es como no puedo no puedo no puedo no voy a discutir no voy a llegar hasta ahí es terrible y te quería también preguntar porque claro tú eres actor has hecho multitud de registros pero es verdad que últimamente te estás centrando más en comedia es porque quieres centrarte en la comedia o realmente te gustaría más otro tipo de papeles o de cosas que hacer a ver a mí me gusta actuar de verdad y yo por ejemplo de hecho acabo de rodar en Cataluña una película que vamos si tiene comedia es porque ya se la quieres ver tú hay una comedia muy 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 sutil ahí pero es un drama muy oscuro muy casi siniestro es un drama familiar muy jodido y mi personaje pues lo pasa muy mal y tal o sea que a mí el drama me encanta sí que es verdad que la comedia por mi forma de ser o por todos los contenidos que yo he subido o por lo que sea pues como me siento cómodo ahí porque porque es como más para divertirse y no es como uy que me tienen que salir las lágrimas justo aquí y tal es como es más jugar ¿no? como jugar jugar y jugar y que salgan cosas y tal pero me gusta por supuesto también el drama de hecho es como un reto divertido porque también es un juego ahí de ver si lo puedes conseguir de este momento que sea lo más potente posible aportar cosas o sea está muy guay lo que pasa que bueno la comedia sí que es verdad que a lo mejor por las cosas que subo la gente me relaciona más con comedia pero luego la gente cuando me ve en persona sobre todo por esto que tengo aquí que siempre lo he tenido es verdad dice ves yo estoy aquí relajado mira parece que estoy cabreado parece que estoy así claro la gente cuando me ve en persona dice como y como no estás todo el rato contando bromas y tal como tío eres muy serio y yo bueno yo qué sé claro te esperaba contando chistes todo el rato ¿no? claro así todo el rato así y cómo está el mundo de la actuación cómo está el mundo del cine y sobre todo notas que te llaman más desde que tienes más visibilidad en redes sociales bueno llamarme más por las redes sociales yo creo que muy poco creo que quizás de casualidad una peli que el director me tenía fichado por redes sociales y tal porque quería un personaje así cómico y que tuviese también el pelo largo así querían un Pablo Iglesias y entonces como que yo les pegaba por las bromas que yo gastaba el rollo así como me posicionaba yo en Twitter y tal pues le cuadraba y él no sabía no me tenía así visto pero creo que no me tenía fichado como actor o por lo menos eso me dieron a entender los de casting la directora de casting que a lo mejor ella no se enteró muy bien y si me conocía porque luego hablando con el director como que me dio la sensación de que si me conocía de otras cosas pero bueno que básicamente me dio a entender como que le gustaba mucho al director las cosas que yo hacía y que si a mí me gustaría actuar en una película digo es que eso es lo que intento lo de las redes sociales es por diversión claro te da miedo como encasillarte ahí que digan que te pues eso que te relacionen más con redes sociales y con contenido en redes que con que con actor hombre si encasillarme ahí significa no trabajar como actor si me molestaría no sé si eso es incompatible y entonces la gente dice ah y me aparte como de actor espero que no que no funcione así de hecho ojalá asume para ser actor la verdad y que proyectos tienes así a corto plazo algo que te gustaría hacer que tú digas oye pues igual me gustaría montar un show de comedia porque sé que de hecho hace unos meses tuviste como un show de comedia ¿no? con un compañero y no sé si te gustaría retomar eso o si vas por otro lado completamente diferente pues estoy como digamos como como dicen los famosos cuando le hablan de otros temas estoy coqueteando con eso coqueteando un poco con el tema de los shows quiero ver ese camino porque me lo piden mucho y y bueno creo que es cuestión de perderle el miedo a estar ahí delante de la gente y encontrar también una como un una forma de contar yo las cosas en el escenario porque al final no es lo mismo que en un vídeo donde tú te vas creando tus reacciones y tal y entonces bueno estoy llevando a ver si lo veo llevo más a jugar pues con con un show que mezcle cosas pues proyecciones sketches cosas así más que un monólogo de por sí ¿sabes? o sea que te da como vergüenzilla actuar delante de gente o qué sí yo he hecho teatro pero pero hay una cosa que que bueno que dentro de la cabeza yo soy una persona tímida cuando yo soy yo si yo hago un personaje y me da igual yo estoy en un escenario con varios actores y yo soy un un electricista que se llama Joaquín pues yo soy un electricista que se llama Joaquín pero yo estoy delante de un escenario mirando al público y diciendo hola soy David Pareja os voy a hacer reír cada frase que tú dices si no se ríen David Pareja la está cagando es una es una presión fuerte entonces tengo que luchar contra eso para poder encontrarme cómodo en el escenario que bueno por ahora está yendo más o menos bien pero me gustaría pues eso crear un show más más completo más diferente y y verme con soltura en el escenario pues eso que es cuestión de práctica claro sí sí hombre seguro que sí seguro David yo no te he visto nunca actuar de cómico eso es verdad nunca lo he visto pero hombre iré a verte seguro que muy bien y si no pues te pondré a parir en Twitter para que me bloquees oye David ha sido un placer tenerte con nosotras hoy muchísimas gracias por este rato hasta luego David a vosotras muchas gracias chao adiós ahí teníais a David pareja no seguro que lo hace muy bien si es que es que él es que es humilde está diciendo no porque me da vergüenza seguro que luego sale pues tú lo habéis visto interpretar los tweets de Alejandro Sanz por favor cómo puede no hacer gracia a esa persona o sea es verdad que la comedia es muy complicado yo ya sabéis que aparte de hacer este programa y hacer guion soy cómica también tengo un show los domingos en Madrid que lo presento yo presento a diferentes cómicos pero entre cómico y cómica hago hago mi monólogo de stand up los domingos en el Café Libertad 8 por si alguien que esté por Madrid o que vaya a estar por Madrid próximamente se quiere venir actúo también para otros bolos que me van saliendo la riot comedy etc y es muy complicado precisamente por esto que dice David de que al final tienes que ser tú mismo o tú misma y tienes que contar experiencias tuyas y tienes que contar cosas que has vivido porque es verdad que la gente lo que busca es a ti la gente lo que busca es un poco tu verdad y tu comedia y cuando alguien hace un personaje se nota es decir si yo ahora voy y me creo un personaje bueno yo aparte además como es verdad que por redes sociales creo que se me pilla fácil tengo un personaje muy claro que tampoco puedo distar mucho de lo que soy por ejemplo en Twitter o de lo que puedo ser aquí evidentemente con un guion con chistes que no es como aquí que es más conversación abierta y podemos hacer cuatro coñas pero no hacemos chistes escritos guionizados ahí sí pero al final yo mi humor lo llevo mucho por la política por anécdotas personales por anécdotas personales que sufrió como periodista como guionista como mujer lo que sea pero es muy difícil llevar un personaje porque tú no puedes llegar siendo yo que sé una persona que trabaja yo que sé en el metro y decir hola soy policía y os voy a contar anécdotas que me han pasado porque eso no lo compra nadie eso se llevaba mucho en Comedy Central al principio cuando grababan aquellos monólogos que salían actores y actrices buenísimos actores y buenísimas actrices a interpretar monólogos que no escribían ellos que les escribían guionistas del Comedy Central y se notaba porque todo era muy impostado era todo muy impostado entonces entonces claro se nota muchísimo más que en otras cosas cuando tú eres actor o actriz haces un papel pero cuando eres cómica claro tienes que conectar con el público y para conectar con el público el público tiene que notar que lo que le cuentas es real que lo sufriste de verdad o que te descojonaste de verdad o lo que sea y en el momento en el que no ve esa coherencia ya no te compra y eso es mucho más complicado vamos a acabar de leer antes de que me vayan aquí por favor el reportaje nuestro reportaje favorito de hoy la relación entre mujeres y hombres a ver para los que hayáis venido después con la entrevista de la vizpareja estamos hablando de los heraldos del evangelio que es una agrupación religiosa llámalo secta que se está montando un macrocomplejo a las afueras de Madrid y que hoy el diario.es publica algo más sobre las normas que tienen en esa comunidad aquí leímos un reportaje en el que la gente del pueblo estaba preocupada porque esa gente se fuera a vivir porque les veían raros extraños van todo el rato vestidos con túnicas no hablan con nadie las mujeres van con una coleta y una raya a un lado y el pelo todo encominado para atrás todas exactamente iguales y ahora estamos leyendo este reportaje en el que explican un poco pues eso las normas que tienen ¿no? entonces ahora habla de la relación entre mujeres y hombres dice únicamente se contempla aquella que se realice a través de los superiores nunca un esclavo porque les llaman esclavos a los miembros de esta formación hablará a solas con una persona de otro sexo en una sala a puerta cerrada a no ser que esta tenga cristales tampoco se contempla que un seguidor de este grupo realice actividades solo o se marche sin antes pedir autorización al superior en esa misma línea en esa misma línea se estipula que un miembro del colectivo no saldrá de casa sin que el superior le asigne un acompañante hostia que puto agobio ¿no? estás todo el día como como ahí vigilado dice de la supervisión de las casas de este grupo llega a las lecturas ya que antes de tener una obra a disposición los libros serán leídos e inspeccionados por los esclavos responsables para tal fin así mismo recomiendan que sus asociados no tengan acceso a los más medios audiovisuales y que tampoco la vengan por internet sin la expresa autorización del superior bueno pues un poco como los superarios del opus dei que tienen controlados por ejemplo los medios de comunicación que ven o consumen sus hijos las películas los libros o como los testigos de jehová al final es verdad y lo vimos con tamayo este tipo de agrupaciones religiosas tiene una serie de elementos en común muy claros una cruzada anticomunista vaya por favor como puede ser una formación religiosa catolicista anticomunista no me digas no me digas dice este manual sirve para pautar el día a día de los seguidores de este grupo que nació de la ruptura de la asociación anticomunista y tradicionalista familia tradición familia propiedad después de la muerte de su fundador y el político brasileño Plinio Correa de Oliveira hace tres años el papa francisco tomó la decisión de colocar a un comisario pontificio para que tomase las riendas hijo a ver que se me están yendo estos de madre que es esto por favor que alguien de los nuestros se meta ahí y ponga eso en orden España es uno de los 70 países en los que esta asociación religiosa tiene presencia en el nuestro llevan más de dos décadas implantados y aquí ya te habla de ese proyecto que decíamos que van a poner en Sevilla la nueva Madrid wow Tamayo ve pronto por favor hacerte un reportaje y luego nos lo vienes a contar a Spanish Revolution yo os voy a ir dejando ya con quien queréis que os deje esta Laura Flores y esta pandemia pandemia no sé si hoy ha empezado a la misma hora que yo o ha empezado más tarde porque claro es que si ha empezado a la misma hora que yo al final es verdad que cuando os dejo con ellos os dejo ya prácticamente para despedida creo que os voy a dejar con Laura os voy a dejar con Laura y otro día mañana o pasado si queréis os dejo con pandemia os dejo con Laura que además ya sabéis que es muy seguidora de este programa que está siempre aquí cuando puede sobre todo antes estaba más estaba aquí siempre en el chat apoyando está suscrita también entonces yo creo que os voy a dejar os voy a dejar con ella porque Laura yo creo que está aquí a tope siempre con nosotros y otro día os dejo con pandemia que bueno también ya sabéis que les cremo muchísimo y os hemos dejado muchísimas veces con ella con ellos así que voy a iniciar esa ride hacia Laura Flores a vosotros y a vosotras muchísimas gracias a Mamen a Chris Mola a Daniel a Flapsy como siempre a todos y todas los que habéis estado allí os recuerdo por favor que os suscribáis a este canal si os ha gustado el programa es muy importante para nosotros para ayudarnos a seguir tener suscriptores y suscriptoras son 3 euros con 99 si tenéis Amazon Prime es gratis la suscripción con Amazon Prime evidentemente os regalan una suscripción a un canal de Twitch al mes que puede ser todos los meses el mismo cada mes uno diferente así que suscribíos por favor que os necesitamos para seguir adelante con este programa es la única vía de financiación que tenemos aparte de las aliadas de Spanish Revolution que por supuesto también os invito a que os hagáis aliadas de Spanish que son yo creo imprescindibles en este momento sus vídeos y su web para conocer la realidad de lo que está pasando y que nos ayudan a comprender muchas cosas así que suscribiros y si no podéis suscribiros por lo menos seguidnos para que sigamos creciendo y seguimos llegando a más gente nada más ya no os doy nada más la chapa me voy a comer muchísimas gracias a todos y a todas como siempre por ahí a ver quién ha estado quién hemos estado por ahí hoy Alister Pompa MyMarx Onchalu Flapsy todos todos los que habéis estado por ahí gracias a los nuevos suscriptores gracias a todas las nuevas que os habéis incorporado hoy aquí así que nada mañana 12 y media os espero aquí otra vez un besito chao 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 a comer buen provecho a todos y a todas adiós un besito Gracias.